No, no se trata de un agente de tránsito de la Ciudad de México, ni de un cono fluorescente de esos que se alcanzan a distinguir a lo lejos cuando un automóvil se encuentra averiado en medio de la carretera. Se trata ni más ni menos de Alfredo Talavera, el portero de la selección mexicana, que en el duelo frente a Trinidad y Tobago optó por vestir un estrafalario uniforme verde limón, de esos que apenas los ves de reojo y exclamas, órale compadre, quítame la linterna que me deslumbras. Así tal cual, ese uniforme de irrítame la pupila, que usó el también guardameta del Toluca, nos hizo recordar aquellos tiempos de Jorge Campos y sus extravagantes vestimentas cuando defendió los tres palos del tricolor en los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98. Acostumbrados a ver a Alfredo Talavera vestir generalmente de rojo, de repente nos embarga la duda, ¿por qué beber de limón y por qué precisamente en el partido frente a los trinitenses? Es un hecho, no lo sabemos, pero bueno, aquí rescatamos cinco posibilidades que pudieran darnos un indicio de la decisión de Talavera a vestir de esta forma que a todos nos sorprendió. Simplemente por estrategia, pues pretendía deslumbrar a los atacantes trinitenses para evitar que le hicieran un gol, quiso rendirle un homenaje a Jorge Campos, se le olvidó el uniforme y no tuvo más alternativa que usar este, se le hizo bonito y amativo y dijo, ¿por qué no? Lo usó como cábala para ver si así México podía derrotar a Trinidad y Tobago en Puerto Príncipe 13 años después. No sabemos, pero el caso es que el verde limón podría empezar a ser tendencia en el fútbol mexicano. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim, parece que el Piojo Herrera ya están, hablas con el América para regresar al nido.